Este domingo 25 de marzo el Centro Biológico Las Quebradas en Pérez Celedón se llenará de actividades con la realización de la Feria del Agua. Esta actividad se lleva a cabo en conmemoración del Día Internacional del Agua que se celebra el 22 de marzo. Con el objetivo fundamentalmente de dar a conocer los proyectos que tiene Fudeviol en cuanto a la conservación del agua e instar al pueblo generaleño a hacer un uso bastante racional del agua. Principalmente que estamos en el mes de marzo que es el mes más seco, el mes en que se reducen muchísimo más las fuentes y el mes que hay que economizar más agua definitivamente. Luego en unos años posterior se le agregó la Carrera Municipal del Agua que fue como un complemento increíblemente valioso para la celebración y este año estaremos de una vez más. Habrá una carrera, una caminata, obras de teatro y más. Tenemos que invitar a la gente para que suban, para que pasen un día en familia con todas las actividades preciosas que ahí realizamos empezando por las comidas deliciosas que nos preparan las señoras de Azofeque, continuando con actividades, con giras al bosque con ir a ver los que han adoptado del proyecto Mi Árbol para la Vida pueden ir a observar el arbolito, lo que ha crecido giras al bosque también, bueno vamos a principalmente a jóvenes y a niños, llevarlos a observar nacientes, llevarlos a observar ojos de agua o manantiales como queramos decirle, que ahí tenemos cantidad y la idea es que ese día de verdad el pueblo vuelva, digo vuelva a tomar conciencia de la imperiosa necesidad que tenemos de la protección del recurso hídrico. También venta de comidas, artesanías, productos de la cuenca y otros. Bueno hay venta de comidas típicas siempre, la cocina de las mujeres de Azofeque que es comida típica, muy rica, muy buena calidad tenemos diferentes tours a las montañas, al Mi Árbol para la Vida, a ver un asciente de agua tenemos venta de artesanías, de artesanos locales, siempre hemos procurado que sean artesanos locales hay música en vivo, hay un evento muy importante que estamos promoviendo la fundación porque nos parece que la fundación, que la reserva de la fundación, no sé si Jorge lo dijo, que son 75 hectáreas de montaña que son propiedad de la fundación, más todas las infraestructuras que hemos ido creando alrededor de eso. También se harán clases de yoga. Tenemos una parte que le llamamos la plataforma del bosque, que está metido como en el bosque, ahí hacemos yoga porque es una actividad que queremos promover, queremos que el centro biológico de las peoradas además de ser un lugar de esparcimiento, de tranquilidad, también sea un lugar de meditación y de salud y entonces tenemos un experto internacional, español, que se llama Yogi que maneja una técnica que se llama Yogi como, no me acuerdo de segunda parte, pero es una técnica de yoga él va a estar haciendo una presentación, dando una clase, digamos, de hora, hora y media es gratuito también, no tiene que pagar nada. Si invitamos a la gente que hace yoga, que lleve su... su manta así, para la actividad de yoga. Para esta actividad no se cobrará el ingreso a la población, así que aproveche este domingo y visite Fudeviol en compañía de su familia.